¡Hey! Bienvenidos a CineDC, el espacio en el que hablaremos de todo lo relacionado al universo cinematográfico de DC Comics. Este video no es para retomar aquellas polémicas y temas locos en torno a DC, tampoco es un video de noticias recientes, pero hey, si tenemos un tema muy importante. Seguro ya todos vimos ese rumorazo que indica Henry Cavill habría firmado un nuevo contrato con Warner para regresar como Superman en 3 películas con posibilidad de expandirse a 5 o 6 películas. Este rumor también indica que fue el mismo actor quien ofreció una historia a Warner y estos habrían aceptado. También dicen que no solo serían apariciones para otras películas del DCU, sino que también para una película individual, como una Man of Steel 2. Y por ahí leí que estas notas también afirman que esto llegaría conectado con lo que es el Snyderverse, es decir, después del Snyder Cut. Pero como dicen que todo esto será parte del DCU, bueno, ajá, esos temas de continuidad. Pero antes que nada, hay que fijarnos bien en las fuentes, ya que esto viene de parte de DCU News y de The Cultured Nerd. Estas fuentes afirman que tienen familiares en Warner, que obviamente no van a revelar, han mostrado imágenes y videos como pruebas de la veracidad de esta nota. Pero a ver, yo la verdad no creo que sean precisamente las fuentes más confiables, pues desgraciadamente no se pueden contar los aciertos que han tenido, ya que la mayoría de esos rumores aún no llegan a ese punto en el que pueden ser confirmados. Uno que podría ser el único en haber llegado a esto sería su rumor sobre la serie de Batfleck para HBO Max siendo confirmada en el DC Fandom. Y bueno, como sabemos, esto no ocurrió. Por otro lado, hay algunos que defienden esta fuente, ya que le habría atinado en cuanto al regreso de Ben Affleck como Batman. Pero lo mismo, afirmaban que esto era para una serie en individual, para la plataforma streaming, y es que al mismo tiempo, otras fuentes, otros sitios y hasta otras pistas parecían indicar que esto ocurriría. Y sí, también indicaban que se confirmaría en el DC Fandom. Y bueno, al final el regreso de Affleck sí se confirmó pocos días antes del evento, sin embargo esto sería en la película de Flash. Algo que ni ellos, ni ningún otro medio especuló o compartió antes como un rumor siquiera. A su vez, este hecho sí podría haberse confirmado en el DC Fandom, sin embargo gracias a la polémica de Ray Fisher con Warner y todo esto, sabemos que un acto algo lamentable podría ser la causa de que la noticia se haya adelantado días antes del evento. Con eso quiero explicar por qué la veracidad tras esta noticia y estas fuentes está digamos en el aire. Realmente creerle o no es algo muy ambiguo, y entre que sí y que no. Y en este caso de Superman especialmente, pienso que habría que esperar a que otros sitios más confiables y más conocidos salgan a hacer eco de esto, a dar más detalles o a confirmarlo. Pues si nos damos cuenta, su noticia tampoco generó un incendio en redes, y otros sitios más importantes, páginas y medios, ni siquiera compartieron esto como una noticia, lo cual puede indicar que esto no solo queda como un rumor, sino que los otros medios más importantes realmente ni siquiera lo consideran como esto. Pero quién sabe, puede que al final sí le hayan dado, y que esto se termine confirmando como tal, al 100%, o tal vez de una forma diferente. Y claro, de ocurrir esto, bueno, todos explotaríamos. En conclusión con este tema, me parece que hay que tomar esta información con pinzas, fijarnos más en las fuentes antes de celebrar al 100%, pues es muy cierto que la veracidad tras estas fuentes, bueno, ya dan mucho que pensar. Obviamente me encantaría que fuese cierto, y por eso hay que esperar a que más sitios y más medios hablen sobre esto. Pues claro, también hay que considerar que lo que dicen, si lo vemos bien, es muy posible. Pero hey, tal vez tengamos una nueva señal de esperanza, pues hace un día, Dani García, la representante de Henry Cavill, compartió esto en sus historias de Instagram. Este es un arte realizada por el artista VozLogic, quien para variar, ha trabajado estrechamente con DC, especialmente con todo el arte conceptual de Black Adam. Ajá, interesante, ¿no? Y su arte venía con la frase, La esperanza nunca nos dejó. O bien, la esperanza nunca se fue. Y es curioso que esto haya ocurrido un día después, de que llegaran las notas de The Cultured Nerd y DCU News. Por lo que mucha gente entendió, que esto era como un mensaje de confirmación, sobre dichos rumores. Pero la verdad, yo no creo que sea así. Lo vería más posible si la fuente de estas noticias fuese Deadline, The Hollywood Reporter y muchos otros sitios. Por lo que dudo que esto tenga relación con la nota de estas fuentes. Pero entonces, ¿qué podemos entender con esto? Bien puede que no signifique nada, pero a mí me parece que es un mensaje por parte de la representante de Henry para indicar que sigue trabajando con él en lo que se refiere a Superman. Tal vez si esté confirmando indirectamente que ya hay un acuerdo para el personaje, o al menos que siguen habiendo planes para él en el futuro. Pues como sabemos, justo ahora Warner, el estudio, los directores, todos se encuentran desarrollando planes muy ambiciosos para lo que es el futuro de Black Adam, Shazam, la sociedad de la justicia y otros héroes. Y naturalmente Superman debería ser parte de esto. Así que es lógico pensar que el personaje se quedará en el nuevo DCU incluso después de la reestructuración que puede ofrecer la película de Flash. Entonces creo que podemos tomar esto como una señal de que tanto Danny García como Henry Cavill y tal vez el estudio siguen interesados en Superman. Como sabemos, las razones por las que él no ha regresado enteramente al DCU han sido por negocios, calendarios de trabajo y también porque el estudio aún ha encontrado una forma más sólida de traerlo de vuelta. Pero como he dicho antes, tener referencias a él en próximas películas tal vez como Black Adam de Suicide Squad para mantenerlo vivo estos años podría indicar que más tarde lo podríamos ver en The Flash, Shazam 2 y más continuaciones. Entonces es lógico pensar que el personaje sigue dentro del DCU. A pesar de todo esto, me gustaría que estén pendientes al canal, que se suscriban si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones pues dentro de poco tendremos un video analizando las dudas que esto ha generado. ¿Qué onda con Henry Cavill en el papel? ¿Por qué no han anunciado una Man of Steel 2? ¿Por qué parece que aún no hay planes para hacerla? ¿De ocurrir? ¿En qué continuidad llegaría? Y lo más importante, el público de la película. Entonces por ahora quiero que dejen abajo en los comentarios qué opinan sobre todo este tema, sobre estos rumores, la pista que ha dado Danny García y cómo les gustaría que vayan introduciendo a Superman en el futuro del DCU. Entonces, si te ha gustado este video te invito a que le dejes un poderosísimo like, a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, a que lo compartas con tus amigos para hacer más grande la conversación, a que no te pierdas nuestros anteriores videos y a que actives la campanita para que no te pierdas nuestros futuros videos. Y yo fue Excel Ramita, nos vemos. Bye.